It's my porn. No, no creo, pero bueno. Mis amigos de Have a Next Day, el día de hoy vamos a hacer algo que nunca se había hecho en la historia del canal. Este es un video de reacción a una nueva serie de Netflix que se llama Spinning Out, que es sobre patinaje artístico sobre hielo. Entonces, si quieren saber lo que opina del trailer, únanse a mí. Patinadores del mundo, sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español, Have a Next Day. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí otro video más con ustedes. Les prometí que por la temporada decembrina iba a haber más videos y estoy en eso, estoy trabajando. El día de hoy vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho, que es reaccionar a, bueno, en este caso es al anuncio de una serie que sale el primero de enero en Netflix, que se llama Spinning Out y que se va a tratar de patinaje artístico sobre hielo. Ahora, para fines del video, no sé si Netflix me voy a poner algún copyright strike por usar su contenido, así que lo que vamos a hacer es que me voy a poner mis audífonos y les voy a decir cuándo le pongan play. Y pueden poner como dos ventanitas y vemos el trailer juntos y les voy comentando qué me parece. ¿Qué opinan? Espero que no les resulte demasiado complicado. Bueno. Se apagó mi compu. Cada rato me está haciendo eso, ya me estoy preocupando. Tenemos un ligero inconveniente técnico, no encuentro mis audífonos de la computadora, entonces lo voy a poner en mi celular. Vamos a buscar el oficial, el primer hito que sale, ese es el oficial de Netflix. Entonces, esperen, 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 ya estamos, estamos listos. Aquí tengo mi celular. Busquen el primer video, ¿listos? Una, dos, tres. Hola, soy Pau de la edición. Cuando estaba editando el video me di cuenta de que el trailer no tiene subtítulos en español, así que voy a ponerles la imagen del lado izquierdo y ya si ustedes quieren escuchar el audio la pueden poner en otra ventana y abajo van a ver los subtítulos para que no se pierdan de nada. Patinar es como respirar. Está intenso. Me gusta, así, mi primera impresión es que está como, es un trailer como oscuro. O sea, la música, sobre todo esa música está como oscurilla. Sí, es una metáfora muy oscura. Por alguna razón, que no sabemos si esta niña dejó de patinar. Ok, se cayó. Escuchen la música, es como muy oscura. Uhhh. Referencia a Tonya Harding y Nancy Kerrigan. De hecho, esta niña se parece un poquito a Nancy Kerrigan, ¿no? It's my porn. No. No creo, pero bueno. Sí, no es fácil, no es cualquier cosa adaptarse de patinar individual a patinar de parejas, pero la verdad, o sea, siendo 100% honestos, si nos vamos a ello, es mucho más aterrador y las cosas que se hacen en patinaje de parejas, al menos para la chica, son mucho más impresionantes y necesitas como otro tipo de valor en la vida totalmente. Digo, para las cosas principiantes, no, pero si ya nos vamos a la situación de la competencia, está bien fuerte. A ver, pongámosle stop. Sobre todo en el patinaje de parejas, las caídas ocurren, los accidentes ocurren, los problemas ocurren. este chavo está amenazando al nuevo partner de Kat, como si eso fuera una situación totalmente en su control. Bueno, seguro va a formar una parte importante de la historia. ¿Quién ir a las olimpiadas? Tiene un vestido como el de Tessa Rachel. Pensamientos finales. Me gusta esta perspectiva como oscura del patinaje, ¿no? Porque ponen como cosas así, como que no es así todo ¡Ay, sí, vamos a patinar! Y todo va a estar increíble, ¿no? O sea, hay problemas de inseguridades, de caídas y de situaciones que se ven como más fuertes. Entonces, eso me parece muy interesante por un lado. Por otro lado, algo que no me gusta es este pues este recurso sobreexplotado en todas las películas de The Cutting Edge de que los patinadores que ya están acabados, que ya están fuera de la jugada se pueden dedicar a hacer parejas, ¿no? Porque parejas es más fácil. No, no sé si no se han actualizado en ese sentido pero la verdad es que ahorita la gente que hace el patinaje de parejas hace cosas muy muy complejas a unas velocidades impresionantes y es muy difícil ese patinaje y la verdad sí creo que es ¿cómo decirlo? O sea, no es algo que cualquier patinador puede hacer y sobre todo cualquier patinador por el sentido de la fuerza y cualquier patinadora en el sentido de que tienes que ser un poco más aventado diríamos en México un poco tener un poco menos de miedo o sea, si eso es posible o ser menos consciente del miedo o algo así porque la verdad es que si llegan a hacer cosas que yo creo que son muy hardcore además adicionales al trabajo individual porque todavía tienen que hacer saldos todavía tienen que hacer buen patinaje y todavía tienen que hacer cosas como juntos como separados entonces esa perspectiva como que no no me fascina pero vamos a ver cómo pinta la historia y cómo salen las cosas después ya después de que la veremos tendremos otra opinión pero por el momento la verdad sí estoy muy emocionada se ve muy interesante espero que el primero de enero nos demos ahí un encerrón a ver la serie yo estoy segura de que no no voy a poder más que verla toda de corrido porque yo soy así no tengo no tengo control no tengo límites pero pues mientras tanto la verdad es que tenemos un propósito para el primero de enero que es ver Spinning Out y compartir nuestros comentarios acerca de la película a ustedes qué les pareció el trailer les pareció interesante esperaban otra cosa qué opinan de lo que se deja ver por ahí y bueno yo les recuerdo que sigan las redes sociales de Have a Nice Day porque por ahí seguimos las noticias del mundo del patinaje ya saben que es un poco complicado seguir todas las noticias del mundo del patinaje yo solita porque solo soy una persona solo soy una persona solo soy una persona pero pues ahí andamos no se les olvide que si ustedes quieren aparecer en el feed del Instagram de Have a Nice Day hay que poner su foto patinando o video con el hashtag yo soy Have a Nice Day MX y con eso pueden aparecer junto a muchos patinadores famosos y sus grandes ídolos entonces qué esperan espero más participación este año y bueno yo me voy pero no sin antes recordarles que se suscriban que le den click a la campanita porque aunque ya estoy subiendo más videos este canal sigue siendo una tombola entonces si ustedes quieren estar al tanto activen esa campanita y pues nada yo los dejo pero no sin recordarles que tengan muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video ¡Mua!